Episodio 22. Cabras en la ciudad. Querida Dete, hace tiempo que compartimos nuestros días. Te he... Oh... Visto triste. He visto tu sonrisa. Y día a día tus... cualidades... hacen que mis sentimientos sean más fuertes. Pobre Sebastián, nunca lo conseguirá. Lleva tres días ensayando y a Dete aún no le ha dicho nada. ¿Y si lo ayudáramos? ¡Oh, sí! Y sé cómo vamos a hacerlo. No puedo ni pensar. ¿Necesitáis algo? Queremos ayudarte, Sebastián. ¿Ayudarme? Pero que... Vaya... Pero si no necesito ayuda. ¡Cógelo! Es poesía de la buena para decirle a Dete que la quieres. Está bien dejarse ayudar para lo importante. ¿Lo importante? ¿Estás bien, Heidi? Estoy bien, tía Dete. Tan solo queríamos decirle a Sebastián lo importante que es para esta casa. Te gusta que esté aquí. ¿Verdad, tía Dete? Claro que me gusta que esté aquí. Creo que haces un trabajo fantástico, Sebastián. Esto... Gracias. Bueno, yo... Yo... Lo siento, tengo que ir a abrir. ¿Adelante? Señorita, ha llegado esto para usted. ¿Va todo bien, señorita? Mi hermana ha enfermado. Tengo que ir a visitarla. Hoy mismo. Comprueba cuando sale el tren hacia Colonia y prepara el carruaje para ir a la estación. Dete, te dejo al cargo. Debería poder volver en un par de días. Enviaré un telegrama si me quedo más tiempo. Que Adelaida y Clara no se apoderen de la casa. ¿De acuerdo? Sí, señorita, por supuesto. No se preocupe, señorita. Nos ocuparemos de todo. Bueno. Es hora de irse. Vosotras obedecet a Dete y Sebastián y portaos bien. ¿De acuerdo? Sí, señorita. Sí, señorita. Que tenga un buen viaje y que su hermana mejore pronto. Gracias, Clara. Nos vemos pronto. Tía Dete. Hoy podríamos hacer algo especial. ¿Y si vamos al parque? Rudy me dijo que hay cabras. El otro día no nos dio tiempo a verlas. Heidi, no podemos. La señorita Rottenmeyer acaba de irse y prometisteis comportaros. Pero ir al parque sería tan agradable. ¿Sería tan bonito? Los árboles están en flor y los pájaros trinan para mostrar su amor. Sebastián, ¿no te gusta oír cómo los pájaros trinan para mostrar su amor? Trinos de amor. Bueno... Puede que a las niñas les vaya bien pasar un rato fuera. Hace un día agradable. La señorita Rottenmeyer siempre dice que el aire fresco le va bien a Clara. Tía, vete. Está bien. Pero solo un paseo corto para ver las cabras. Y esta tarde leeréis el doble de lo acostumbrado con la señorita Rottenmeyer. ¿Estamos de acuerdo? ¡Katy! ¡Katy, a Dete! No vayáis tan rápido e id con cuidado. No seas tan dura. No son más que niñas. Pero Isi... ¡Oh, no! ¡Te estás convirtiendo en la señorita Rottenmeyer! Eres terrible, Sebastián. ¿Por qué no nos sentamos aquí? Hay algo que tengo que decirte... hoy. Y este es el marco perfecto. ¡Oh! 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 ¡Oh, mira, Clara! ¡Las cabras! ¡Te entienden! ¡Vamos! Pon tu mano dentro. También te la van a lamer. ¡Qué cosquillas! ¡Qué bien! Es como estar en casa. Estás extremadamente silencioso, Sebastián. Pensaba que tenías algo que decirme. Sí, yo... Hay algo... Bueno, pues... ¡Dilo! ¡Oh, lo haré! Solo tengo que... Dame un momento. ¿Y bien? Lo siento, Dete. Tan solo necesito un minuto. Yo es que... Ahora mismo estoy contigo. ¿Por qué no te llevas a tu libro de paseo? Quiero estar sola un momento. Será mejor que vaya a ver cómo están las niñas. Esta es la mejor idea que has tenido en todo el día. Ahora vuelvo. Vamos, pequeñito. Ven aquí. Deja que te vea. ¡Vamos! ¡Así! ¡Sí! Ven aquí. Puedes hacerlo. ¡Está viniendo! ¡Es genial, Heidi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Heidi! ¡Hola, Rudy! ¿Qué estás haciendo aquí? Nunca me perdería un día como este en el parque. Demasiado sol como para tocar el órgano en la ciudad. ¿Qué estáis haciendo? Estamos intentando ver qué le pasa a este cabritillo. Más cerca. Así. Ven, acércate. Pues... No es su barriguita. Eso está bien. Vamos a ver cuántos años tienes. Pero, si eres casi un bebé. Tienes casi todos tus dientes de recién nacido. ¿Y qué quiere decir? Cuando los destetan, empiezan a comer heno y sus dientes dejan de estar afilados bastante rápido. Este cabritillo aún no ha sido destetado. Aún necesita su leche. Tenemos que llevárnoslo. ¿Qué? Pero... ¿Dónde? Podríamos llevarlo a casa y destetarlo. Y después lo devolveríamos. Pero a Dete y a Sebastián no les parecerá bien. Pues de momento no se lo diremos. Cuando esté en casa, verán lo mono que es y entonces les parecerá bien. Eso podría funcionar. Pero, ¿cómo lo sacaremos de esta jaula? Si mantenemos al guardabosques ocupado, creo que sé una manera. ¡Sebastián! Ah, aquí estáis. Deberíamos volver pronto para que Dete prepare la comida. ¿Le has leído un poema? ¿Le ha gustado? No creo que sea la mejor manera de abordarlo. Bueno, puede que haya otra cosa que podrías hacer. Disculpe, señor. Sí, señor. Me han dicho que sabe mucho sobre flores. Acostumbro a decir que yo no tengo secretos para ellas. Y ellas no los tienen para mí. Pues entonces, puede que pueda decirme cuál es la mejor para... decirle a alguien que estás... ¡Oh! ¡Eso! Bueno, el lenguaje de las flores es el más poderoso de todos, señor. Mire estas. Ah, son su primer paso. Una tímida floración. Una bellísima, aunque sencilla flor. Muestra el placer que te da estar cerca de alguien. La primera confirmación de un sentimiento. El fresco aire primaveral tras un invierno de fría nieve. Es perfecto para el caballero que quiere decir algo por primera vez y comprobar si sus sentimientos son compartidos. Oh, entonces, amapolas. Bueno, espere. Este es solo el primer paso. Uno cauteloso. Si quiere decir algo más apasionado, algunos dirían más directo, tengo algo más para usted. Vamos. Vamos a por la cabra. Primero necesitamos algo para llevarla. Y sé dónde encontrarlo. Primero necesitamos algo para llevarla. Y sin duda, estas son las flores que quieres y su amor es verdadero e incondicional. Muchísimas gracias por... por... todo. No sabía que las flores tuvieran tanto que decir. Y tienen mucho más que decir. Tristeza, júbilo, amistad. ¿De quién es esta pelota? Muy bien. A quien pertenezca la puede recuperar dentro de un mes en la oficina de objetos perdidos. No debemos malgastarla. Oh, oh, oh. Gracias. De nada. Ahora, si me disculpa, el trabajo me llama. Oh, pues claro. Gracias otra vez. Estarás bien. No te preocupes. Me ocuparé de ti. ¡Mira, mamá! ¡Hay una niñita con las cabras! Alejandro, te he dicho que no mientas. Es una cosa que está muy mal. Pero mamá, estaba ahí. Y cogió la cabra. Venga, vamos. Alejandro. Shh, silencio. Te daré leche enseguida. Vamos. Tenemos que devolver las llaves antes de que el guardabosques las necesite. Ahí está. Quedaos aquí. No podemos arriesgarnos a que vea la cabra. Lo siento, señor. Bueno, la próxima vez vigila por dónde vas y así no tropezarás. Entonces nos vemos allí. Gracias, Rudy. Oh, estás aquí. ¿No estabas con Sebastián? No, tía. Vete. Pues sí que has tardado. Volvamos a casa. Tengo que preparar la comida y vosotras tenéis lectura. Vete. Tengo esto para ti. ¿Para mí? Pero... ¿Por qué? Porque hay algo que hace mucho tiempo que quiero decirte. He intentado encontrar las palabras, pero... No se me dan bien. Y dicen que las flores tienen su propio lenguaje. Y que esta es perfecta para mí. Para nosotros. ¿Y qué significa? Es roja como la pasión y... Delicada como el... Amor. ¿Amor? Te quiero, Dete. Y quiero pedirte... Que te cases conmigo. ¿Te gustaría? Por supuesto, Sebastián. Me gustaría muchísimo. Venga, volvamos a casa. Todo el mundo nos está mirando. La comida estará lista en media hora. Vosotras haced lo prometido y leed en la biblioteca. Hasta la hora de comer. Tía, Dete. ¿Nos puedes dar un poco de leche, por favor? ¿Leche? Pero... Si pronto vamos a comer. Lo sé. Pero tenemos tanta sed. Ahora voy, señorita Heidi. Gracias por tu ayuda, Rudy. Ningún problema. Buena suerte. Gracias, Sebastián. ¿Por qué tenéis la ventana abierta? ¿No tiene frío, señorita Clara? Yo creí que me iría bien el aire fresco. Pero es demasiado frío. ¿Podrías cerrar la ventana? Pensaba que no te atreverías nunca a pedírmelo. ¿Qué? ¿Lo sabías? Te había visto preocupado desde hace tres días. Y entonces... Encontré esto esta mañana. ¡Oh, Heidi! ¿Pero qué está pasando? ¿Y qué hace esta cabra aquí? Es del parque. Necesitaba mi ayuda, tía Dete. No podía dejar que muriera allí. ¿Pero de qué hablas? ¿Recogiste esta cabra del parque? ¿Pero qué? Tiene que ser destetada o se morirá de hambre. Solo tengo que quedármela un par de días, tía Dete. Y después la devolveremos. Heidi, no puedes hacer estas cosas. Sé que te gustan las cabras. Y sé que piensas que es lo mejor para ella, pero no podemos tener una cabra en la casa. ¡Pero no quiero que muera, tía Dete! Y al guardabosques no le importaba. Cálmate. Lo sé. Mira, hoy puedes darle de comer, pero por la mañana la devolveremos. Sebastián y yo convenceremos al guardabosques de que debe ser destetada. Eso podemos hacerlo. ¡Oh, gracias, tía Dete! ¡Eso es! ¡Está buena la leche, eh! Claro que la señorita Rottenmeier no debe enterarse nunca de esto, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y cuándo le diremos lo vuestro? Se lo diremos cuando estemos preparados. Episodio 32 La búsqueda del tesoro ¿Carlos? ¿Padre? ¿Padre? Acabo de recibir noticias. ¿Buenas noticias? ¿Sobre qué? Bueno, no sé si te parecerán buenas, pero me ofrecen ser profesor en la escuela de secundaria de Mayenfield. ¡Oh, genial! Pero nos mudaremos este fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. Pero, ¿a ti te parece bien? No tengo otra opción. ¿Y a ti qué te importa eso, Heidi? Pedro y tú no sois nuestros amigos. Teresa, claro que lo son. Pedro me salvó la vida. Acuérdate, arriesgando la suya. ¡Debes darte prisa, Guille! ¿Qué vamos a hacer? Tienes que ir a buscar ayuda. Si la tormenta llega al arroyo, inundará el pozo. ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¡Es demasiado peligroso! ¡No te preocupes! Vamos. ¡Por fin! Gracias, Pedro. Me has salvado. Y creo que ya es hora de dejar de pelearnos. Ahora que me voy, necesitarás nuevos amigos. No quiero nuevos amigos. ¡No es justo! ¿Y ahora con quién haré los deberes? Podemos hacer los deberes juntos, Teresa. Tú estás con los niños pequeños, Guille. No serviría de nada. Sé que es duro, pero escribiré a menudo, os lo prometo. Te olvidarás de nosotros en poco tiempo. Seguro. No, no lo haré. Antes de que te vayas, igual podríamos organizar un juego juntos. Sería divertido. ¿Un juego? ¿Qué juego, cabritilla? ¡Teresa! Un juego suena muy bien, Heidi. ¡Oh! ¡Una búsqueda del tesoro! ¡Qué gran idea! Y los ganadores se llevan mi colección de fósiles. Oh, tu colección. Pero te encanta. Pues este será el regalo que os haré antes de irme. O sea que nos darás una pista y tendremos que encontrar tu colección. Dejaré varios acertijos en ciertos puntos de la aldea. Cada uno conducirá al siguiente hasta encontrar el último que os llevará hasta el tesoro. ¡Parece divertido! Muy bien. Podemos hacer dos equipos. Heidi y Pedro. Y Teresa y Guille. Lo organizaré esta tarde para que podamos jugar mañana por la mañana. Niños, hora de volver al trabajo. Ya era hora. No me retrases, ¿me oyes? Tenemos que ganar. Pedro ya ganó el examen de la escuela. No dejaré que se quede con los fósiles de Carlos. Carlos fue amigo nuestro antes. Oh, ya estáis aquí. Todo está preparado para la aventura. ¡Genial! Va a ser muy divertido. ¿Cuántos acertijos hay hasta el tesoro? Espera, eso es muy fácil. ¿O no, Guille? Bueno, sí, creo igual un poco. ¿Lo ves? Tanto da. Carlos, di el primer acertijo. Como no quería hacerlo demasiado fácil, tendréis acertijos diferentes para llegar a la primera pista. Vale, ¿estáis preparados? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Listos? Y ya. Las nueces me vuelven loco. ¿Dónde puede ser? Ya lo sé. Debe ser donde haya ardillas. Están locas por las nueces. Será un árbol en el bosque. Demasiado lejos, sobre todo para la primera pista. ¿Estás segura? Sí. Debe ser más fácil. Ya lo sé. Un sitio donde encontrar nueces por aquí es la tienda de comestibles. Sí, es cierto. Y a las ardillas también les encantaría la tienda de tus padres. Date prisa. ¿Puedes volverlo a leer? Me encontrarás en la guarida del viejo oso. ¿El viejo oso? No puede ser la cueva del lago. Está muy lejos. ¿Crees que el viejo oso podría ser el abuelito? ¿Eh? Toda la aldea le llama al viejo oso. Podría ser su casa. Pero, ¿se referirá a la mansión o a la cabaña? Deberíamos probar con la mansión. Está más cerca. No corráis por aquí. ¿Qué buscáis? Oh, es para la búsqueda del tesoro, señora Keller. Carlos dejó una pista en las nueces. ¿Qué? Carlos no ha venido en todo el día. Debió esconderlo ayer, madre. ¿Dónde está? ¿Puede estar en una hoja de papel? Sí. Encontré un trozo de papel en el cubo cuando abrí la tienda esta mañana. La tiré. ¿Qué? No quiero que la gente diga que hay cosas desagrazables en nuestros productos jamás. Oh. Venga, búscala, Guille. Y rápido. ¿Y por qué yo...? Yo descubrí que se trataba de la tienda, ¿recuerdas? ¿Dónde crees que pondría el acertijo? Este sitio es inmenso. A Carlos le da un poco de miedo el abuelito. Por eso no creo que entrara. No fuera que el abuelito lo encontrara. Pues debe estar en alguna parte de la pared. ¡Bingo! Me encontrarás y serás sabio. Oh, esta me la sé. Los sabios, los reyes magos que traen comida en Navidad. Es en la iglesia. No, para ser un sabio, hay que aprender cosas. ¡Es la escuela! Seguro. También podría ser la iglesia. Sí, tiene razón. Es la escuela. Todavía no habéis encontrado vuestra pista, perdedores. ¡Perdedores! Todavía no habéis ganado. ¡No tardaremos en alcanzaros! Puede que debamos seguirlos. ¿Saben dónde está la siguiente pista? Eso es hacer trampas. Es más divertido encontrar las pistas. Pero estamos perdiendo tiempo. Igualmente puede que se hayan equivocado. ¿Y si ellos se han equivocado de dirección? Buen trabajo, chicos. Sois los primeros. Pedro y Heidi todavía no han llegado. ¿Cuál es el siguiente acertijo, Carlos? No os lo puedo decir. Sería hacer trampas. Tampoco es que necesitemos tu ayuda. Claro que sería hacer trampas. Totalmente. Ya verás. Venga, vamos a buscarlo. ¡Pedro! ¡Aquí! Aquí dice. Me encontrarás y serás sabio. ¡La escuela! ¡Aquí ya! ¡Ja! ¡Guille! ¿Lo has encontrado? ¿Cuál es el acertijo? Me encontrarás donde no necesitas un vaso para beber. ¡Esto es fácil! Seguro que será la fuente de la aldea. ¡Vamos! ¡Para! ¿Pero qué haces? He escondido algunas de estas por toda la aldea. Es una idea que tuve ayer por la noche. Así el pastor Zuelo y la cabritilla tendrán un buen desafío. Por eso no queríamos que supieran cuántos acertijos hay. Pero eso es hacer trampas. ¡La colección de Carlos es mía por derecho! Bueno, nuestra. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Encontrada? ¡Esta era fácil! ¡Qué lista! No queremos que sepan en qué dirección vamos. Si fuera vosotros, me daría prisa. Teresa y Guille ya se han ido. Me encontrarás al pie del árbol más viejo del bosque. ¿El árbol más viejo del bosque? ¡Sé cuál es! Es un viejo pino con unas raíces enormes cerca del cruce. Y puedo encontrarlo antes que Teresa. ¡Vamos! ¡Ey! ¿Estáis seguros de que vais en la dirección correcta? ¡Nos veremos en el tesoro! Y ahora, al horno comunitario. Eh, a vosotros os va muy bien, ¿no os parece? ¿Estamos ya cerca del tesoro? No está lejos. Pero me pregunto dónde están Pedro y Heidi. Hace rato que no los veo. Bueno, lo más probable es que no entendieran algún acertijo y estén dando vueltas. Puede que tenga que ir a buscarlos. Si se han perdido el juego, no es interesante. Es como si no quisieras que ganáramos. Pero, Teresa... Lárgate a buscarlos si quieres. Vamos, Guille. ¡Pedro! ¡Lo encontré! Cerca de la cueva del lago encontraréis la siguiente pista. ¿La cueva del lago? Eso es demasiado lejos. No tiene sentido. Sí, y esto tampoco es un acertijo. Tienes razón. Y no creo que ayer dejaran ir a Carlos solo hasta el lago a dejar un acertijo. ¡Oh! ¿Aún tienes la primera pista que Carlos nos dio? No es el mismo papel. Y creo que tampoco las ha escrito la misma persona. ¿Crees que Teresa nos puede haber engañado otra vez? No sería la primera vez. Me las pagará. Y creo que sé cómo hacer que Teresa pague por su engaño. ¿Qué estás buscando? ¿Llevas tu catalejo? Aquí. Gracias. ¡Sí! Ahí están. Mira. Y siguen buscando. Y no han encontrado la bolsa de los fósiles. Aún tenemos una oportunidad. Si tardan un rato en encontrar esta otra pista, aún podríamos atraparlos. ¡Vamos! ¡Rápido! Guille, lo encontré. Sí. Última parada del tesoro. Tu búsqueda ya llega a su fin. Encontrarás el premio bajo un montón de leña donde los caballos son de metal. Es fácil, en el trabajo de mi padre. ¿El trabajo de tu padre? ¿Por qué? Es el herrero. Pone metal en los caballos cuando los cierra. ¡Muy listo! Venga, acabemos con esto. ¡Ahí! Última parada del tesoro. Tu búsqueda llega a su fin. Encontrarás el premio bajo un montón de leña donde los caballos son de metal. ¡El herrero! ¡Las herraduras son de metal! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Y si es la estación? ¿La estación? Al tren no lo llamaban el caballo de hierro. También es un caballo de metal. ¡Oh! ¡Parada! Eso es. Otra pista que deja para indicarnos que es la estación. ¡Vamos! ¿A qué estamos esperando? ¿Pero qué demonios estáis haciendo? Buscamos la colección de Carlos, madre. Está en el montón de leña. No hay más que leña en el montón de leña. ¿Por qué tendría que haber algo más? Es donde Carlos escondió su tesoro, Barbel. El de la búsqueda del tesoro. Sí. Nos dijo que estaba aquí, donde los caballos son de metal. No creo que estéis en el lugar correcto. Caballos de metal suena a caballo de hierro. Trenes. ¡La estación! Gracias, madre. ¡Oh! ¡Ey! ¿Y ahora quién va a limpiar este lío? ¡Ay, niños! ¡Ahí! ¡Ya lo tengo! ¡Tenemos el tesoro! ¡Tenemos el tesoro! ¡Felicidades! ¡Gracias, Carlos! ¡No! ¡Espera! ¡No podéis! ¡Los fósiles son nuestros! Pues lo siento, Teresa, pero los encontramos antes que vosotros. ¡Son nuestros! ¡Carlos, no puedes dejar que se los queden! Han ganado honradamente, Teresa. No pasa nada. Tan solo es un juego. ¡No, no lo es! ¡No es justo! Bueno, al menos no hicimos trampas. ¿Qué? ¿No ves que intenta confundirte? Ellos son los que han hecho trampas. No han seguido todas las pistas. ¿Es eso cierto? ¿Y tú cómo lo sabes? A no ser que nos enviaras en la dirección equivocada cambiando las pistas para perdernos. ¿Teresa? ¡Está mintiendo! Guille, ¿tú sabes algo de todo esto? Yo... ¡Ellos no son tus amigos! ¡Yo soy tu amiga! ¡Merezco quedarme con tu colección! ¡Si fueras un amigo de verdad, me la habrías regalado! ¡Teresa! ¡Pero si solo es una bolsa con fósiles! ¡Teresa! ¡Vete! ¡Quiero estar sola! ¡Te he dicho que te vayas! ¿Estás triste porque Carlos se va? ¡No lo estoy! ¡No me importa nada! Yo sé lo duro que es perder un amigo de verdad. Recuerdo cuando tuve que dejar la aldea. Echaba tanto de menos a Pedro y al abuelito. Sé que echarás de menos a Carlos y es muy normal que estés triste por ello. No estoy triste por él. Ya no quiero volver a verle. Todo lo que quería era su colección de fósiles y tú me la robaste. ¿Solo querías esto? Pues aquí lo tienes. Ahora es tuya. Sé que para ti Carlos es un amigo de verdad. Asegúrate que también lo sepa antes de que se vaya. Gracias por todo señor Traver. Ha sido tan bueno con los niños. Gracias Barbell. Ha sido un gran placer ser profesor en Dorfley. Y estoy muy contento de que Heidi viniera a la escuela. Es muy buena estudiante. Gracias. Ha hecho un buen trabajo Traver. Gracias. Y tenga un buen viaje. Bien. Buena suerte Traver. Gracias Juan. No olvide mantenernos informados. Siento que no nos hiciéramos amigos antes. No tendría que haber sido tan duro contigo. No pasa nada Carlos. Siento que te tengas que ir tan pronto. Y lo importante es que al final nos hicimos amigos. ¿No? ¿Habéis visto a Teresa? He intentado hablar con ella desde la búsqueda del tesoro pero no la encuentro. No la entiendo. Quería decirle adiós. Seguro que aparecerá. A Spiegelheim, Mayenfield y a todas las estaciones hasta Frankfurt. ¡Espera! ¡Teresa! ¡Viajeros al Tred! ¡Te echaré de menos! Eres mi mejor amigo. Tú eres mi mejor amiga, Teresa. ¡Viajeros al Tred! ¡Carlos! ¡Vamos, sube! ¡Adiós! ¡Os echaré en falta! Acuérdate de escribirnos de vez en cuando. Vendré a veros durante las vacaciones. Tengo que controlaros. ¡Hasta la vista! ¡Carlos! ¡Mucha suerte! ¡Adiós, Carla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hazlo bien! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la vista! Episodio 5 El juramento de la casita del árbol ¡Adiós! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vichy! ¡Vaya! ¡Estás volando! ¡Estás curado! Eso parece. Lo has hecho bien. He tenido suerte. No, no te rendiste. ¡Cómetelo todo, Pichy! ¡Tienes que reponer fuerzas! ¡Pedro! ¡Mira! ¡Pichy se ha curado! ¡Muy bien! ¡Pero no hace falta tanto jaleo! Deja de quejarte. Solo quiere darte las gracias. Tú me ayudaste a encontrar la Artemisia que le salvó. Así es. Conozco todos los secretos de las montañas. Hablando de secretos... ¿No crees que los amigos no deberían tenerlos? Pues... supongo que no. ¡Mordito sea! Entonces me contarás tu secreto. ¿Qué secreto? El que escondes en el bosque. No escondo nada en el bosque. Venga. No se lo diré a nadie. Te lo prometo. Heidi, déjalo. Si fueras mi amiga, no me harías preguntas. Y si vas a darme la tabarra todo el día... ...mejor que te quedes aquí. ¡No te vas con tu amigo! ¡Ay, no! A Pedro nunca le dura mucho el enfado. Tengo que ir al pueblo. ¿Quieres venir? ¿Al pueblo? Pensaba que no te gustaba ir. Con el hacha así, no tengo más remedio. Buenos días, Juan. ¡Ah! El viejo. Vienes pronto este año. Aún no es otoño. Ni hacha necesita un arreglo. Mmm. Así es. Puede que sea necesario cambiar la hoja. ¿Ah, sí? ¿Y con quién tengo el honor de hablar? Soy Heidi. Un placer, Heidi. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner la hoja en el fuego? Y la golpeará con el martillo. ¿Qué clase de herramientas usa? Pues... Si atosigas a Juan con tus preguntas, no podrá trabajar. ¿Por qué no paseas por el pueblo mientras arregla mi hacha? De acuerdo, abuelito. ¡Hasta luego! Juan, ¿cuánto crees que vas a tardar? Estoy segura. Ayer debimos de estar muy cerca cuando vimos a la nieta del ogro. Nunca encontraremos ese sitio. Seguro que yo puedo. El bosque es muy grande. ¡Eh! Era en el cruce de caminos. Para encontrar el tesoro, tenemos que empezar por ahí. De acuerdo. Vamos, no perdamos más tiempo. ¡Teresa! Ven aquí, por favor. Espérame. No tardaré mucho. Se pasa el suelo, se pasa el día en la montaña. Su tesoro no se moverá. ¡Abuelito! 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 Tengo que ir a ver a Pedro o no seré una buena amiga. ¿A la pradera? ¿Tú sola? Ni hablar de eso. Abuelito, por favor. Pedro es mi amigo. Y ahora me necesita. Confía en mí. De acuerdo. Gracias. Abuela. ¿Heidi? Ayúdame. No me digas que has encontrado otro animalito. ¡No! ¡Es Pedro! Pedro. No tardaré mucho, dijo. A lo mejor hay comida en ese tesoro. Es que tú solo piensas en comer. Y vuelve pronto para que pueda hacer las entregas o verás. Recuerda lo que pasó la última vez. Sí, madre. Lo prometo. ¿Qué pasó la última vez? No es asunto tuyo. Venga, vámonos. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Eh! ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Corre! Teresa, Guilla y Carlos van a buscar tu tesoro. ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Ese era tu secreto? ¿Tienes un tesoro en el bosque? Sí. Así es. Y si lo encuentran, será por culpa tuya. No habrían sabido dónde buscar si no me hubieras seguido al bosque ayer. Yo no te seguí. Y no sabía que tenías un tesoro. Por eso los amigos no deben tener secretos. Si me lo hubieras contado, no habría pasado. Está bien. Puede que la culpa no sea tuya. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Podemos engañarles. Tu abuela y yo hemos tenido una gran idea. ¿Podemos descansar? Si no, me voy a desmayar. Cómete una rosquilla. Oh, ya no me quedan. Teresa se ha comido la última. Oh, ¿niñas? ¡Qué oportunos! ¿Seríais tan amables de traerme unas hojas de espinaca? El huerto está ahí. Esperad. Nos encantaría, señora, pero tenemos un asunto importante entre manos. Hoy tampoco cenaré. ¿Qué más da? ¿A quién le importa una pobre anciana ciega como yo a nadie? No podemos dejar que se muera de hambre. Sería terrible. Está bien. Lo haremos. ¡Qué maravilla! Gracias. ¡Quieto, Guille! ¿Qué estás haciendo? Pues, recoger espinacas. ¡Eso, son hortigas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos, pequeñín. Ahora te toca a ti. ¡Pichí! ¡Pichí! Gracias, Pichí. Teresa y los demás no andan muy lejos. Vamos, Heidi. Te enseñaré mi tesoro. Gracias, Pedro. Estoy deseando verlo. Y prometo no decírselo a nadie. ¡Sigamos! Falta poco. Vamos. No hay que perderles de vista. ¡Ve tú primero! De acuerdo. Ya está. ¿Crees que habrán picado? Seguro que sí. Un tesoro es mucha tentación. ¿Lo comprobamos? ¡Sí! ¡Ya vienen! ¡Guille, vamos! No, no puedo. ¿Qué pasa con el tesoro? Tengo hambre. Estoy cansado y me pican los brazos. Yo no sigo. Vale, tú te lo pierdes. Nosotros nos vamos. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Pedro! ¡Es aún más bonito de lo que decías! Déjame que te lo enseñe. ¿Qué pasa? Así que ahí es donde Pedro esconde el tesoro Qué raro, está muy lejos de su cabaña Está claro, sabe que nadie lo buscará por aquí ¡Astorzuelo! ¡Danos tu tesoro! Dilo más alto ¡Danos tu tesoro! Mira, deben de ser ellos ¿Y si es una trampa? O peor, el monstruo del lago ¿Qué monstruo? Los monstruos no existen ¿Y si les esperamos fuera? Ni hablar, no pienso volver No estoy asustada ¿Qué ha sido eso? ¡Corre, Teresa! Ha faltado poco ¿Qué ha sido eso? Ha sido otro monstruo Pues ese monstruo da poco miedo Es un monstruo bueno Es como niebla ¿Has oído eso? Son Pedro y Heidi ¿Ellos son el monstruo? Pues claro Nos han engañado Podéis reíros Pero os estamos esperando aquí fuera ¡Estáis atrapados! ¿Crees que se van a quedar de verdad? Claro que sí Y Teresa es muy tozuda Puede esperar semanas Incluso años Es mejor que no salgamos, Pedro No me gustan las peleas Tranquila He oído que esta cueva tiene otra salida Esperemos que no sea una leyenda Pichi, Pichi, ¿dónde estás? Si no está aquí dentro Significa que está fuera ¿Puedes verlo? No Pero Espera Aquí se le oye mejor La salida es por ahí Bien Vámonos Oh, mira Un diente del monstruo del lago ¿El monstruo del lago? ¿Es un monstruo de verdad? Solo es una broma ¿Lo quieres? Es un fósil Oh, gracias Es bonito O, gracias Esto es ¿Lo que querías? ¿Lo quiero, horas? ¡Boa día! ¡Bora día! ¡Bora día! Hora día No era una leyenda. La salida existe. ¡Pichi! ¡Vamos! Me alegro de haberte enseñado el lago. ¿Crees que de verdad existió ese monstruo? Sí, pero cuando conoció a tu abuelo, se asustó y abandonó la cueva. Me alegro de que no pudieran encontrar tu tesoro. ¿Sabes? No es solo el tesoro. Tengo un escondite secreto. ¿Te gustaría verlo? ¿De verdad? Eres mi amiga y quiero enseñártelo. Me gustaría ver su cara cuando descubran que nos hemos escapado. ¡Guille! ¡Me has asustado! ¿Qué hacéis aquí? ¿Tú qué crees? Esperar a Pedro y a Heidi. Pero si ya no están. ¿Cómo dices? Se han ido a su escondite secreto donde está el tesoro. Acabo de verles. ¿Entonces ya no están en la cueva? ¿Han ido a por el tesoro y tú no les has seguido? Por supuesto que no. Quería daros la noticia. ¿Qué noticia? Pues que este no es su escondite secreto. ¡Ah! Heidi, las damas primero. ¡Ah! 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 Creo que es la mejor casita. En un árbol de la historia. Eres la primera persona que la ve. Y ahora quiero que veas otra cosa. ¡Hala! ¡Tu tesoro! ¿De dónde has sacado esto? Era suyo. De mi padre. Es lo único que me queda de él. Ya no está. Como mis padres. Bueno, ahora que ya lo sabes todo, tenemos que hacer un juramento. ¿Qué clase de juramento? ¿El de la casita del árbol? De acuerdo. ¿Y qué juramos? Pues que lo mantendremos al menos durante mil años. Y que nos encontraremos aquí cada año durante toda la vida. Y que nunca nos vamos a traicionar el uno al otro. De acuerdo. Venga, levanta la mano. No importa lo que hagan o digan los extraños. Este juramento durará mil años. Cada primavera aquí nos reuniremos y esta amistad jamás perderemos. Di dogó dugú dogó y seremos tú y yo. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. Di dogó dugú dogó, seremos tú y yo. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. Solo tenemos que hacer una cosa más. Di dogó dugú dogó, seremos tú y yo. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. Di dogó dugú dogó, seremos tú y yo. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. Más fuerte que dos trozos de mármol es el juramento de la casita del árbol. ¡Ja, ja, ja, ja!